próximamente malo lo que genera este resultado son dudas sin embargo se dio el 2 y nos dice parecen jugadores llaneros tiene que entregar su renuncia tontería veremos que le den la continuidad pero de que puede ser sorpresa puede ser no sabes a fondo y para eso están los especialistas cómics masters los mejores frente a los mejores